Y fue un desafío fuerte porque al lugar le cabían unas mil personas, ya vamos a tener unas tres o cuatro reuniones, pero ya se saturó. Nos tocó asumir un desafío y en un lugar que no era nuestro, decirle al dueño del lugar, ampliemos el lugar. Entonces nos ampliamos a un lugar para 2.200 personas. Lo cierto del asunto es que cuando fuimos a hacer la ampliación, entonces nos fuimos al arquidorama y ahí estuvimos como tres meses. Pero ahí creció más la iglesia. Entonces cuando fuimos a las vallas ya estábamos llenos en las vallas. Y fue algo para mí muy, muy impactante ver lo que Dios hizo. Y en esa época Dios empieza a hablarnos de edificar casa para Él. Pues fue un reto impresionante porque cuando vivo el olor la primera vez, aún estábamos en la tercera noche con 57, al frente de Azucaña. Empezamos a buscar lugares. Infortunadamente la mayoría de ellos contaminados con temas de extinción de dominio, por temas de narcotráfico sobre todo. Te mandaba yo muy frustrado porque no encontraba el lugar. Un día mi papá me llega con una noticia y me dice, mi hijo, vi un lote que antes no se veía porque el monte estaba muy crecido. Cuando mi esposa baja con mi papá, mi esposa me dice, papito, este es el lugar que Dios nos va a entregar. Este lugar Dios me lo ha mostrado en sueños. Este es el lugar que Dios tiene para la iglesia. Es para mí fue un impacto muy fuerte. Y es lo que conocemos como el terreno de Misión Paz, que es una conformación de terrenos que suman 130 elementos cuadrados, donde la dueña única de la iglesia, conceptualizamos lo que nos hablaba, el concepto, por ejemplo, de la mano de Dios, que fue desde el inicio de la iglesia, de 1 Corintios 4.20, de la mano de Dios, del poder de Dios. Conceptualizamos lo que el Señor nos habló de llevar paz a las naciones. Conceptualizamos el tema también de la palomita del Espíritu Santo. Yo estoy muy agradecido con Dios, agradecido con todas las familias que han sido participantes de este proyecto, que han creído en nosotros, en nuestra familia. Y creo que lo mejor está por venir para Misión Paz a las Naciones, porque ya es una iglesia consolidada, una iglesia con experticia, una iglesia que ha generado privilegio, y un privilegio muy grande, porque servirle a Dios en este nivel ha sido hermoso. Y creo que ese cúmulo de experiencias, de capacidades, de habilidades, en un nuevo lugar nos da un horizonte de progreso y desarrollo para Misión Paz maravilloso. Tengo en la más grande expectativa que sean los mejores años los que vienen a continuación, y que hay que capitalizar todo lo que hemos aprendido durante esos años, en medio de las dificultades, de los retos, de los desafíos, de crecimiento, de la multiplicación, de experiencias en el entorno nacional, internacional, en la educación, en lo social, en los temas políticos, en los temas gubernamentales, pero sobre todo, sobre todo, pensaría yo en aprender a escuchar a Dios, que es lo más complicado, y sacar adelante la visión que nos ha entregado de transformar a Colombia. Y creo que en eso estamos enfocados ahora y con toda la expectativa de lo que viene en los próximos años para Misión Paz.